Escuchaba el lluo veneno y la puerta de aquel bar Eran tiempos duros hasta el culo de Poitras Gris era mi pueblo, es la nacional Gris era aquel barrio donde yo aprendí a jugar Gris era aquel manso que cubría mi ciudad Y eran tiempos duros hasta el culo de Poitras En un rincón de rodillas castigados a estudiar Y en un rincón de rodillas madería don Tomás Dómigos por la mañana, obligados a rezar Me sentía como un judío en la cámara de gas Me sentía como un judío en la cámara de gas Y eran tiempos duros, hasta el culo de Poitras Porta de la con aceitunas, cumpleaños de papá Porta de la con aceitunas, y que cumplan mucho más ¡Suscríbete al canal!